En la granadina localidad de Motril, José Joaquín Francisco Cesario Caraciolo Isaac de Santa Lucía y de la Santísima Trinidad. Nombre bautismal del que pasará a la historia como José López Rubio, uno de nuestros más polifacéticos creadores. Sexto hijo varón del por entonces alcalde de Motril, Joaquín López Alienza, y su esposa Magdalena Rubio, apenas cuenta con seis meses de edad cuando, en junio de 1904, se trazaba su familia a la capital de la Lucía. Edgar Neville fue una de las personas que jugaría un papel fundamental en la carrera de López Rubio. La llegada a Hollywood de Neville se debió a la necesidad de la industria cinematográfica americana de dialoguistas para las producciones que realizaban en español con las que abastecer el mercado hispano. No dudó Neville en llamar a Ugarte y a López Rubio para colaborar con ellos en las numerosas adaptaciones que la Metropodic Media llevó a cabo por aquellos años. Eduardo Ugarte y José López Rubio debutan en Hollywood en 1931 escribiendo los diálogos de la película La Voz X. A esta seguirán el proceso de Mary Dugan y La Fruta Amarga, la versión cinematográfica de la novela Estrella Oscura, que el mismo día. Terminada su relación con la Metropodic Media, es ahora la Fox la que solicita sus servicios. El André Géu, Mi Último Amor, o Más Interimuta, serán los tres siguientes datometrajes, para los que escribirá, adaptará los diálogos e incluso se permitirá una aparición ante las cámaras. Durante todo este tiempo, José López Rubio alterna su faceta como creador con una intensa vida social y periodística. Participa en encuentros y tertulias. Forma parte de jurados. Representa a la sociedad de autores en la reunión del Consejo Internacional de dichas sociedades que se realiza en Florencia. Pronuncia a conferencias. En 1975 se instala en San Lorenzo del Escorial, donde fortalece su amistad con los agustinos. Participará en ceremonias religiosas, excursiones, certámenes y en representaciones teatrales de la comunidad. Así, sus inquietudes religiosas se verán agonizadas, por lo que se retira periódicamente lejos del mundaná. Esto hará que sus apariciones en público se reduzcan considerablemente. Volverá a Estados Unidos, invitado por el Highland College de Ojai, donde se realizan diferentes actos en torno a su vida y obra. Además, pasará por distintas ciudades donde dirigirán diversos seminarios. Volta a España, comenzará a escribir los guiones de la serie Alcillo de lo Imposible. Los episodios tienen como tema común situaciones o hechos próximos a la irrealidad, rozando siempre el límite. Esta serie fue galardonada con el premio Ondas y el premio Nacional a las mejores obras escritas para televisión. En agosto de 1970, el XXVII Congreso Mundial de Sociedades de Autores y Compositores, elige por unanimidad a José López Rubio como presidente del Consejo Internacional de Autores Dramáticos. La Real Academia Española, en febrero de 1982, le comunica que ha sido elegido para ocupar la plaza de números de nueva creación correspondiente a la letra E. Inmediatamente decidió el tema de su discurso. Una evocación de los cuatro escritores amigos entrañables con quienes compartió la prensa de humor de sus primeros años, la aventura del cine y el triunfo del teatro. Edgar Neville, Gabriel Boncela, Tono y Miguel Vila. Tituló el discurso La otra generación del XXVII. Hace ya algún tiempo, mi admirado y querido Pedro Laila Entralgo, ahora mi ilustre director, publicó en un semanario estas líneas. Hay una generación del XXVII, la de los poetas, y otra generación del XXVII, las de los renovadores, los creadores más bien, del humor contemporáneo. Y a renglón seguido, citó cinco nombres que van a sonar esta tarde aquí juntos con inevitable insistencia. Son los de Antonio de Lara Tono, Edgar Neville, Enrique Javier Boncela, Miguel Miura y, perdón, José López Rubia. Revisiones e informes clínicos, tras algunos desvanecimientos, son tajantes, a no restringir al máximo la vida social y evitar los esfuerzos mentales. Se le concede la cruz de distribución del escorial y la profesión teatral de tributo, cálido homenaje en Florida Park. Su localidad natal, Motril, celebra varios actos en homenaje de su paisano, imponiendo su nombre a la biblioteca municipal y a una calle colindante. También le conceden la medalla de oro de la ciudad. Tal vez fue esta localidad, Motril, la que más de hoy sintió la pérdida de uno de sus paisanos más universales. En el año 1996 desapareció un hombre que conquistó los escenarios teatrales españoles y las plateas de cine de medio mundo. Como ocurrirá siempre con los grandes artistas, el hombre desaparecerá, pero su obra permanecerá para siempre.